Nunca pensé querer así Sin ti yo no puedo vivir Tú me puedes corresponder Matilda, piárate de mí Cuando te miro pienso yo Que no podría acercarme a ti Pero es tan grande mi amor Que hace que yo te diga sí Matilda, estoy loco por ti No puedo estar yo sin tu amor Eres como una linda flor Que me inspiró para vivir Cuando te miro pienso yo Que no podría acercarme a ti Pero es tan grande mi amor Ya sé que yo te diga sí Matilda, estoy loco por ti No puedo estar yo sin tu amor Eres como una linda flor Que me inspiró para vivir No puedo estar yo sin tu amor No puedo estar yo sin tu amor No puedo estar yo sin tu amor